Buenos días Mabel y es una forma de decir buenos días porque llegar hoy hasta algún nosocomio a nivel país es un tanto difícil para la ciudadanía porque llegas y te dicen no tenemos insumos para atenderles y ya no tenemos casi capacidad y esto pasa en el hospital de clínicas en donde también uno de los problemas ya es el presupuesto ya para el siguiente año. Estamos con el licenciado César Méndez del sindicato de trabajadores del hospital de clínicas. Buenos días César. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Ustedes fueron uno de los primeros hospitales en colapsar con pacientes en el área de contingencia? Asimismo, no solamente en el área de contingencia, como yo siempre protesto en las redes sociales, no son casos respiratorios nomás lo que tenemos en la realidad nacional. Nosotros tenemos que seguir atendiendo los pacientes con cardiopatía, con nefropatía, urológicos, oftalmológicos, renales, otorrino, todo. La vida continúa para la población paraguaya, por eso la urgencia de la Facultad de Ciencia Médica y Hospital de Clínicas está colapsada. Y venimos nosotros a exigir, porque ahora ya empezó el tratamiento de lo que es el presupuesto 2021. Venimos a exigir equipos, insumos, medicamentos y equipos de bioseguridad para todo el año. Ya no queremos seguir mendigando, no crean que nos gusta venir cada tres meses a pedir socorro, ampliación presupuestaria, a pedir auxilio. No, tenemos que ser un país serio y destinar ya un presupuesto para un año. El presupuesto de la Facultad de Ciencia Médica, del hospital, para un año en insumos, medicamentos, reactivos y lo que es oxígeno y mantenimiento, es solamente 65 mil millones de guaraníes. Es una burla. ¿De cuánto? 65 mil millones. ¿De un global de cuánto? Y en 2019, 2 millones 500 mil pacientes fue atendido por esa platita. ¿Verdad? Pero es gracias a las donaciones que recibimos, es gracias... ¿Pero cuánto es el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción destinado al hospital de clínicas? No, y eso te digo, vamos a separar las cosas. Lo que es insumos, medicamentos, reactivos y mantenimiento, oxígeno y compañía, es 65 mil millones de guaraníes. Que no es nada, ¿verdad? Por la cantidad de pacientes que recurren. Eso se tiene que comprar los punzocas, el alcohol, el IOP, todo lo que es materiales de limpio completo. ¿Entendés? Insumos, medicamentos. Y ahí me preocupa, César, porque vos me decís 60 y algo mil millones de lo que va a ir. ¿Cuánto va del presupuesto global a sueldos en este caso? Es un porcentaje también, pero acuérdate que la facultad es salud y educación. Es formación de los mejores profesionales de salud, médicos, quinesiólogos, instrumentadores, podólogos, heréreas. ¿Verdad? Entonces ahí tenés profesores, docentes, tenés médicos, tenés residentes, tenés enfermeras, instrumentadores, un montón de radiólogos, tenés seguridad, tenés mantenimiento, tenés peón de patio, tenés mucha gente ahí que sostiene una gran estructura. Y no solamente San Lorenzo, ya que me habla de eso, ¿verdad? Seguimos atendiendo también en Sajonia. Y se habilitó otra unidad académica en San Pedro, con la misma cantidad de personal. Hoy habilitamos, cuando inició en marzo, el 13 de marzo se habilitó lo que es la contingencia respiratoria, niños y adultos. Siempre con la misma cantidad de personal. Entonces se redireccionó, se cerró consultorio, pero se envió personal ahí. No, es que también sobran personales. Nosotros arrastramos una deficiencia de personal desde el 2012. Ahora, con esta contingencia conseguimos 50, que también es una burla. 2.800 personal se contrató para el Ministerio de Salud y 50. ¿Y cómo te decías que el dinero decías de que Itaipú podría dar también? Claro, se tiene que unificar el presupuesto y este famoso gasto social tiene que terminar, porque sabemos que es un gran despilfarro de dinero ese tema de gasto social. No se sabe ni en qué se gasta. Y también exigimos que terminen los grandes privilegios, los grandes abusos. ¿Por qué tiene que haber personal universitario como nosotros que gane más de 100 millones porque es ministro o porque es presidente de ente o porque es legislador o porque no sé qué es? Y nosotros seguimos peleando una liberación del personal de blanco de 4 millones. Porque hay compañeros acá que vinieron que están ganando menos salario mínimo, siendo profesional ya de blanco. Entonces, esas grandes inequidades salariales, venimos a hablar con el ministro, que se busque terminar también las grandes inequidades tributarias. ¿Por qué el que gana más no tiene que tributar más? Tiene que tributar más los ojeros, que la mayoría, no tengo nada en contra de los extranjeros, pero la mayoría son de otros países, brasileros, argentinos, chilenos, lo que fuera, que están enriqueciéndose gracias a lo que produce la tierra guaraní. Y que sabemos esa divisa, el 100%, son repatriados en sus países de origen. Que paguen el impuesto. Si todos estos años, añares, se están beneficiando, ¿por qué no pagan?